Es un municipio mucho más antiguo que Jalapa. Este año Naulinco cumple 499 años, estamos como a los 500 años. Nuestro municipio tiene, en la ruta que ustedes ya recorrieron, hay mucha historia desde que vino el descubrimiento, la conquista. Nosotros le tenemos mucho aprecio porque muchas de las costumbres, muchos de la educación, de los principios, de los valores, vienen de la madre tierra, vienen de España. Entonces, para nosotros sería muy importante, sería una distinción muy grande para nosotros el que tengamos también, así como Vega de la Torre con nuestro amigo Román, que ojalá y también se dé, que nos pongamos de acuerdo con lo que apliquemos, para que igual Naulinco sea hermanado con dientes. Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición. Naulinco estamos ahorita dos meses y medio de haber llegado a la administración con muchas ganas, con la ciudadanía, con el pueblo muy metido para que Naulinco brille, para que Naulinco también tenga la nominación de Pueblo Mágico. Es algo por lo que estamos luchando todos, por todos los atributos que se tiene de manera natural. De todo lo que tenemos de historia desde esos casi 500 años, necesitamos explotarlo, necesitamos que Naulinco detone el desarrollo económico. Detalles con los que tenemos que luchar y trabajar, pues lo tenemos que hacer juntos. A toda la ciudadanía, con todos los demás municipios que tenemos alrededor, desde Jalapa, Bandería y todos los que se acercan hacia nosotros, que estamos de vecinos, estamos en el mismo canal. Estamos para que nuestra región sea favorecida por esa nominación, que es este año, y no vamos a tener la posibilidad de que nos conozcan a nivel internacional, no solamente hoy con la visita, que es muy grato para nosotros, pues tenemos que seguirlos, y que se van a llevar un buen sabor de boca. Hay muchas cosas que tienen Naulinco, y que todas esas cosas bonitas, bonitas que se tienen, es por España. Eso hay que reconocerlo. Lo hemos dicho, la gente que vino del Secretario de Tismo Federal, la mayor parte de lo que se expuso fueron tradiciones, fue cultura española. Entonces, bienvenidos, su familia, ustedes compañeros, y estamos en su orden también, muchas gracias por estar con nosotros, y para que nos ayuden, que se diga que Naulinco recibe con los brazos abiertos a todo el turismo de la región, del Estado de Veracruz, de México, y de otros países. ¿Cómo va este proceso para recibir el nombramiento del pueblo mágico? Porque había quedado que iban a haber algunas visitas por parte de la Secretaría de Tismo. Claro, ya se entregó el expediente, que se tenía la fecha el día 26 de enero, sin ningún problema, todo se cumplió. El 21 de febrero, el mes anterior, viendo la Secretaría de Turismo Federal, no hubo ninguna negativa por parte de la Secretaría de Turismo. Ya estamos, pues ahora sí, en la competencia con municipios en todo el país, y donde nos dicen que hay muchas posibilidades de que Naulinco sea nominado pueblo mágico, y eso es en el mes de abril. Entonces estamos muy contentos, muy entusiasmados, y la verdad es que estamos ansiosos de que ya vinieran a ver Naulinco en las condiciones en las que lo estamos poniendo, a dos meses y medio, pero aparte de toda la trayectoria que se tiene en esta lucha para hacer este pueblo, no ninguno pueblo mágico.